Hoy les voy a enseñar estos libros para completar su homeschool. El primer libro es el de ortografía. Te enseña las reglas básicas para empezar a escribir y los signos de puntuación. Al final del libro vienen las reglas ortográficas que son muy útiles. El segundo libro es el de caligrafía. Tiene muchos ejercicios y esto lo hace muy práctico. El tercer libro es el de matemáticas. Te enseñan sumas y restas y al final vienen todas las respuestas. Cada libro cuenta con seis volúmenes para que puedas seguir aprendiendo al max.